La presidenta de esa autodenominada Asamblea Nacional Catalana declaraba ayer que estaremos presionando a los políticos continuamente para que hagan lo que nosotros creemos. Y esta Asamblea de rimbombante nombre es el organismo que han creado los independentistas catalanes para hacer exactamente eso, lo que con todo descaro pregonaba ayer su presidenta, presionar a los políticos para que hagan lo que ellos creen. Y lo que ellos creen es que Cataluña debe desganjarse de España a toda prisa en menos de un año. Y por si hubiera alguna duda acerca de cómo están dispuestos a presionar a los políticos, esta señora habla de salir a la calle, de no pagar los peajes o de liquidar los impuestos a una inexistente agencia tributaria catalana. Bueno, pues esta Asamblea y otros movimientos que han surgido en los últimos tiempos presumen de ser exquisitamente democráticos porque tienen reuniones asamblearias en las que se autoconvencen de que la voluntad de los que allí se reúnen está por encima de la ley. Pero esto no puede ser así de ninguna manera y no nos podemos cansar de repetir que vulnerar la ley es lo más antidemocrático que existe, además de ser el mejor camino para caer en el totalitarismo de los más vociferantes y en la desaparición de las garantías para ejercer en plenitud los derechos y la libertad. La ley de leyes, la Constitución española no deja lugar a dudas, la soberanía reside en el pueblo español, que desde el Parlamento ha concedido a las regiones y nacionalidades unos estatutos de autonomía. Pero autonomía no es soberanía. Si los políticos españoles y los catalanes, por supuesto, hicieran caso a esos señores y señoras de esta asamblea, estarían actuando como políticos de una república bananera para los que la ley no vale nada.